El día de hoy chicos vamos a revisar esta consola de la marca Anbernic, una portátil nueva, la RG40XXH Una consola bonita, una consola que tiene RGB, una consola para jugar juegos retro Y bueno, vamos a hacer una revisión, vamos a hacer el unboxing, vamos a ver que tan potente es en diferentes consolas También vamos a ver si vale o no vale la pena y bueno mi hermano, quédate aquí en el video porque hay algunas sorpresitas Así que vamos a empezar Este video está patrocinado por GbGmall, aquí encontrarás claves de Windows 10, Windows 11 y Office A un precio realmente increíble Con el código de descuento SOP obtendrás 25% de descuento en tus compras Simplemente lo aplicas a la hora de pagar y listo Y recuerda que tienes actualización gratis desde Windows 10 a Windows 11 Tienes múltiples métodos de pago y cuando ya tengas el código simplemente lo incluyes en tu Windows y listo Totalmente activado, links en la descripción y gracias a GbGmall por patrocinar este video Bueno rápidamente vamos con el unboxing de esta consola como ya nos tiene acostumbrado Anbernic Una caja blanca que tiene la serigrafía de la consola Que por aquí te especifica el color que corresponde en este caso el gris No hay mucha información en la caja solo de donde proviene que en este caso pues es China Y abajo dice modelo RG40XXH y vamos a ver que es lo que tenemos dentro Nos vamos a encontrar aquí a primera vista a la consola que viene protegida en un plástico Y con una espuma en la parte de abajo de todo esto Vamos a encontrar un manual bastante sencillito como ya es de costumbre Y en este punto vamos a encontrar un cable USB tipo C Si a ver ya esto es un estándar como ya lo he dicho ya creo que todos los aparatos por muy barato o muy caro Bueno los obviamente los más caros van a tener pero cualquier aparato ya trae esto USB tipo C Ya esto se ha vuelto algo completamente normal en todos los dispositivos Aquí tenemos la consola que viene en el plástico como siempre tenemos este plastiquito blanco Y siempre también tenemos un espuma para proteger la pantalla de cualquier golpe o algo así Bien a primera vista la consola es bastante bonita tiene este color gris este color retro como muchas Gameboys anteriores Creo que ya lo conoces y también la combinación de los botones que es como un vino tinto con negro Y bueno son de gomas conductivas por lo menos estos Los sticks y abajo estos botoncitos son clicky así como todos los gatillos de arriba Y el resto de botones van a tener esa sensación clicky que tiene botón de encendido, botón de volumen, LED, puerto USB, el botón de reset y salida HDMI Por la parte de abajo vas a encontrar altavoces, el slot para memoria interna y memoria externa en tal caso que lo quisieras Y también un jack de 3.5 para los auriculares En la parte de atrás vamos a encontrar la marca Dan Berni y se ven ahí los cuatro tornillos Esta tiene una figura más o menos como la Nintendo Switch Lite digamos así Y bueno vamos a encender a ver con que nos vamos a encontrar Si el logo Dan Berni aquí a primera vista así que vamos a esperar de que todo se configure y todo cargue Pero como se ve la pantalla, como se ven las luces LED pues vamos a revisar eso Bueno lo primero que realicé aquí fue configurar el sistema a español Y bueno de paso ya te estás dando cuenta como están iluminando las luces LED o el aro LED Que tiene un arco iris básicamente es RGB, full RGB Y ahí te lo está demostrando También estuve apagando el sonido del sistema cuando tú pasas empieza a sonar Y bueno aquí tienes emuladores sueltos Ojo emuladores de sistemas suelticos que eso ya va a depender del gusto O mejor si tú lo que quieres es puras consolas retro pues lo ideal sería ejecutarlo a través de RetroArch Como observas aquí tienes el apartado RetroArch Y vas a tener un mejor rendimiento en la mayoría de consolas ejecutándola de esta manera Y a ver es lo que se recomienda Pero bueno vamos a probar algunos sistemas Vamos a ver que tal se ve Pues en este caso el RGB se ve bastante bonito Y la consola en general tiene una apariencia bastante agradable Se ve maravillosa Y bueno así que vamos a ver como funciona Pero si brother ya revisamos la consola estéticamente De hecho es una consola bastante bonita Ya se están tomando esto de moda de los sticks RGB Porque recuerdas que la RG Cube También venía con este tipo de arrows LED en los sticks Pero a ver que tal funciona o cual es el rendimiento Bueno es importante que sepas que no vamos a poder probar todas las consolas que emula esta consola Válgase la redundancia porque de hecho son múltiples sistemas Son bastantes sistemas Y es complicado ponerlas a prueba todos Todos esos sistemas es muy complicado hacerlo Así que seleccioné uno que otro sistema que pueden ser los que más la gente va a jugar En tal caso ahí rápidamente te muestro todo lo que puede hacer O todos los sistemas que puede emular Pero vamos a escoger los más relevantes para que tengas eso en cuenta Pero antes vamos con algunas especificaciones Pantalla de 4 pulgadas IPS 640 x 480 La CPU H700 Quad Core ARM Cortex A53 Una GPU Dual Core G31 1 GB de memoria RAM Almacenamiento de 64 GB TF Micro SD También tiene sistema Linux de 64 bits Conexiones tanto Wi-Fi como Bluetooth 4.2 Batería de 3200 mAh Lo cual le vas a sacar más o menos unas 6 horas Te voy a dejar el link por ahí para que revises todas las especificaciones técnicas con más paciencia Bueno la primera consola que puse a prueba fue la Super Nintendo En este caso omití la Nintendo porque por obvias razones si corre la Super Nintendo Como ya lo he hecho en múltiples videos pues la Nintendo también va a ir de manera correcta En este caso la pantalla no es la relación de aspecto de la Nintendo original Pero se generan un overlay en las partes laterales que bueno ahí lo observas pues para tener unos bordes negros Pues se pone así Eso es importante que lo tengas en cuenta a algunos les gusta a algunos no Yo prefiero tener un overlay que tener bordes negros eso sencillamente a mi no me gusta En este caso prefiero disfrutarla de esta manera que me gusta más que la pantalla se rellene de alguna u otra forma Esto lo puedes hacer lo puedes quitar ya dependerá de tu gusto Pero personalmente me gusta y el rendimiento en Super Nintendo va de maravilla Los botones responden bien La siguiente consola que puse a prueba fue la Mega Drive Y observas también que la pantalla aquí se aprovecha de diferente manera Y en la parte de abajo se pone más o menos un sticker diría yo O también un overlay en donde se muestra el Mega Drive Aquí el rendimiento también es brutal El rendimiento es correcto en cuanto de audio De cómo se mueve, de cómo funcionan o cómo responden los botones Pues en realidad no tuve dificultad alguna Todo va bien Estas consolas por ejemplo no le exigen demasiado Así que el rendimiento va a ser bastante normal Bastante de lo que se esperaba También puso a prueba el Final Burn Y aquí la verdad aunque estuve manqueando en todo el videito Pues si estaba complicadito la cosa Pero el rendimiento iba espectacular Iba sin problemas, iba sin ninguna clase de errores Con nada que me diera alguna sorpresa Pues obviamente aquí también vas a tener una experiencia correcta Sobre todo con los botones y la cruceta Pues tienes un buen tacto en estos juegos tipo arcade Pues hay que sacarle provecho Siempre y cuando tengas unos botones decentes Así que en este caso también vas a sentir o vas a tener buenas sensaciones Cuando nos vamos o seguimos con Neo Geo Que también es un tipo arcade Pues bueno aquí también el rendimiento es espectacular Cabe decir de que las crucetas y los botones te aportan mucho A la jugabilidad como lo dije anteriormente Tener unas crucetas aquí decentes Hacen de que tu jugabilidad sea más agradable A ver, estas gomas conductivas Creo que es lo que la gente más comúnmente conoce Y bueno la respuesta es sencillamente espectacular A mi esos botones tipo click Pues no me convencen mucho Sobre todo en estos arcade Cuando hay que presionar mucho los botones Así que sientes que se van a estropear Cuando tienes gomas conductivas Pues pasa algo diferente Pues les vas a sentir de que van a durar demasiado Y de hecho pues este me gusta más Así que el rendimiento en Neo Geo también es bueno En Capcom System 2 También vas a tener un rendimiento muy parecido Sin ninguna clase de errores Sin problemas Sin nada raro Es espectacular sobre todo Con la velocidad en que se mueven los personajes En este tipo de juegos Y no te vas a topar ningún tipo de quiebre O de lag O de alguna ralentización Pues en realidad no Y esto es que estos juegos son muy 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 dinámicos En realidad por eso es que me gustan Así que para disfrutar de juegos arcade Es el de lo más brutal Es un rendimiento muy bueno O sea no vas a tener problema alguno aquí Y si te preguntabas ¿Cómo carajo rendía la Game Boy Advance? O alguna portátil Pues bueno en este caso probé la Advance Para omitir las anteriores Porque de hecho van a rendir mejor Van a rendir sin ninguna clase de problema Recuerda de que esta fue la última Game Boy Y bueno aquí el rendimiento Sencillamente espectacular La pantalla correcta Te sale abajo un overlay En donde sale pues Game Boy Advance Y en la parte Nintendo Para compensar lo de la relación de aspecto de la pantalla Esto es configurable Esto lo puedes quitar Va a depender de ti A mi no me causa ningún tipo de disgusto Así que lo usaré de esta manera Pero el rendimiento va brutal Bueno ahora vamos a subir un poquito el listón Y vamos con unas consolas Que pues en teoría deben exigirle más O que son más dificultosas de correr En cualquier sistema retro En este caso vamos con el Dreamcast Y la verdad es que aquí el rendimiento me sorprendió Ya tenemos un juego más exigente En juego en 3D De que tiene más gráficos Por lo menos creo que a primera vista Tú también te das cuenta de eso Y el rendimiento aquí Digamos que es jugable O sea no vamos a tener un rendimiento top De que va a 60 fotogramas fluidos siempre Pues te soy sincero No va a 60 fotogramas fluidos Pero si es importante que sepas De que el rendimiento es bueno O sea es jugable No vas a tener una mala experiencia Creo que se nota Como está corriendo el juego Y creo que es aceptable Para una consola de este tipo Que es bastante económica Y que no es de las gamas más altas Bueno en Nintendo 64 Tienes que tener De que te pueden pasar dos cosas Uno que los juegos te vayan bien Y otro que el juego quizás Te molesto Te dé una experiencia Que no es la más agradable Como por ejemplo en este caso Probé este título Y la verdad Es que iba más o menos lento No iba con una taza De fotogramas decente Yo no sé si el título funciona así Que alguien me lo diga Si tiene algún tipo de capamiento O está capado Pues no sé Que me lo diga Si esa palabra existe Pero la cuestión es que este rinda así Ahora si probamos el Castlevania En este caso Si va a tener una jugabilidad Más fluida Sin embargo no va a ser El máximo rendimiento Pero en comparación con este Pues va a ser completamente diferente Así que es importante que sepas Que en algunos títulos Va a ir bien En algunos títulos No va a ir tan bien En el caso de la Playstation 1 El rendimiento es correcto Aquí si voy a seguir probando El Tekken 3 Porque es uno de los títulos Que pone a prueba cualquier sistema A ver si te corre bien este juego Si no tienes dificultad alguna Créeme de que cualquier título Te va a correr de manera espectacular Y no vas a tener malas sensaciones Ni malas experiencias Así que aquí si sigo probando El Tekken 3 Y te estoy mostrando Te das cuenta De que va muy fluido De que no hay ninguna clase de caídas De que no hay lags De que no hay ralentizaciones Ni nada extraño Pues todo como debe ir Así que vas a tener buena experiencia También en la mítica Playstation 1 Bueno Al probar la Nintendo DS Que ya esto es otra liga También aparte con la PSP Pues aquí el rendimiento Digamos que es jugable Este es el título Ritz Razer Y la verdad es que funciona bien Esta es una consola Que a mi no me gusta Tanto emular De derecho Por las dos pantallas Me parece muy raro No se A mi la experiencia No me gusta Sin embargo Este título Corre de manera decente Ojo No es lo más brutal Pero tampoco es Algo extremadamente malo Estos son unos de los títulos Que trae ahí Por lo menos En esta Esta que me llegó a mi Pues me trae ahí En el sistema Instalado Este título Para que lo pueda probar Y bueno Fue el que escogí Como te digo No es el rendimiento Más exagerado Más firme Más extremo Que vas a tener En Nintendo DS Pero a ver Es jugable De que si es jugable Pues si No vas a tener La peor experiencia Pero bueno Que hay de la PSP Que hay de la consola Más potente Que vas a poder ejecutar Aquí Pues en este caso Vamos a probar El Vice City Y como observas Ahí en ese punto En este punto Apenas estamos iniciando Tiene una tasa Más o menos Estable A unos 30 FPS Ojo Digamos de que aquí Todo va bien Se puede jugar A 30 FPS Sin problema Ya que en PSP Tiene un rendimiento Más o menos Parecido Más o menos De este De estos números Pero ojo Lo que pasa aquí Ojo A medida que te vas moviendo Yo no sé Por qué pasó esto Pero ojo Fue un rendimiento Que pegó un bajón De repente Y de ahí Pues ya no se recuperó Digamos Observa que se cuelga En unos 18 19 20 fotogramas 22 24 O sea Aquí tiene un rendimiento Bastante variable E incluso me sale Algo arriba Y ojo Que al principio Cuando salió Estaba escalado A por 2 Pero yo lo puse A por 1 Porque no quería Igual tanta resolución Pero miren el rendimiento Que se me puso aquí Así que Podemos decir de que Si acaso algún título 2D De la PSP Te va a correr sin problemas Pero cuando ya tienes Aquí un título en 3D Pues se va a sentir Mucho más pesado Se va a sentir Complicadito de correr La experiencia quizás Se vaya arruinando A medida que te vas moviendo En el mapa Y bueno Importante que tengas Eso en cuenta Bueno ya probamos El rendimiento Te das cuenta De que efectivamente Esta consola Va más enfocada A ese público Que le gusta Los retro De las consolas Que tal vez Exigen menos Pues la pantalla Es correcta Para ese tipo de consolas Pues en una que otra Emulación Le toca recortar La pantalla O poner un overlay Ahí digital Pues esto no es algo Que incomoda Al contrario En vez de tener Esos márgenes negros Pues va a poner algo Ahí a los costados Que puede ser más agradable Pero si Nos damos cuenta De que consolas más exigentes Como por ejemplo El PSP O la Nintendo 64 En uno que otro Título Pues va a sufrir Más de lo normal Así que esto Va más enfocado Para todo lo que Tiene que ver Por ejemplo Desde Playstation 1 Hacia abajo Diría yo Porque Nintendo 64 También en uno que otro Tiene un rendimiento Más o menos variable Pero de ahí para abajo Créeme que no vas a tener Ninguna clase de problema Pero Cuéntame Killer ¿Cuál es el precio? Dime cuánto vale ¿Dónde la puedo comprar? Pues bueno mi hermano Vamos allá Y vamos a revisar Este punto Chicos aquí en la Página de Anberni La vas a encontrar Anberni RG40XXH Ojo en su versión De 64 GB base Vale O tiene un precio De 70 dólares Ojo 69.99 dólares En cualquiera de los colores Sea el negro Sea el azul O sea este gris Que a mi personalmente O bueno Pienso que es el más atractivo De todos Si le incluyes Un almacenamiento De 128 GB extra Va a tener un precio De 85 dólares Ya esto va a depender De cuán cantidad De juegos quieres tener O si tú tienes Una memoria en tu casa Pues puedes usarla Y nada más De pedir la versión De 64 GB Así que te voy a dejar El link en la descripción De esta consola Para que revises todo Y si quieres También adquirirla Pues aquí la vas a tener Así que mi hermano Hasta aquí ha llegado El video del día de hoy Si te gustó el video Simplemente deja tu buen like Si no conoces el canal Revísalo Miralo Obsérvalo Nos vemos Hasta la próxima Bye bye Suscríbete mi brother Suscríbete mi brother Nos vemos chicos Bye bye Suscríbete mi brother Suscríbete mi brother